Música Para la elaboración de nuestro huerto vertical hemos escogido coger fresas de las que crecen en algunas partes las inmediaciones del arroyo del arboreto. Podríamos combinar las fresas con algunas plantas aromáticas o plantas de flor que favoreciesen la polinización y a su vez alejase las plagas, pero en este caso vamos a utilizar únicamente fresas. Las fresas emiten tallos rastreros que tapizan el suelo, como podéis observar, reciben el nombre de estolones. Entonces simplemente vamos a coger trozos de esos tallos lo suficientemente grandes como para que permitan enraizar. Y es una planta con mucho vigor que en principio ni se resiente la zona de donde las cogemos que se recupera enseguida. Y además los propágulos que cogemos pues enraizan con relativa facilidad. Entonces simplemente vamos a meter la mano para coger trozos de tallo. Como veis los cogemos con parte de raíz y luego posteriormente pues introduciremos en la tierra. Los materiales que vamos a necesitar serán 3 garrafas de agua como esta de 5 litros, unas tijeras, un cúter, un punzón, dos piezas metálicas que harán como gancho, un rotulador permanente o no permanente pero que pinte sobre plástico, seis tapones de plástico de leche, de brick, de cualquier líquido y una cuerda para colgar. Nosotros hemos elegido la cuerda típica de colgar la ropa pero puede valer cualquier otra que sea suficientemente resistente del peso que vamos a tener. Bien, entonces empezamos haciendo en nuestra garrafa una marca en la parte superior que va a ocupar casi toda la parte superior. Cogeremos desde la última ranura pasando por el lateral a la primera ranura y volvemos y hacemos así un rectángulo. Este rectángulo lo vamos a cortar con el cúter para poder dejar la superficie por la que meter la tierra y las plantas que vamos a plantar. En este caso, como hemos dicho al principio de nuestro vídeo, serán fresas pero si pudiéramos compaginarlo con plantas aromáticas o con plantas con flor que favorezcan la polinización, pues sería muchísimo mejor. Hay que tener un poquito de cuidado con el plástico y sobre todo con el cúter para no cortarlo e intentar hacer este rectángulo lo más superficial que pueda. Una vez que ya llegamos al final, vamos a descartar esta pieza de plástico porque ya no la necesitamos y esto es lo que va a hacer de jardinera. Aquí incluiremos nuestro sustrato y nuestras fresas. Haremos lo mismo con las tres garrafas de forma que tendremos nuestro huerto vertical formado por tres pisos. A continuación, marcamos con el rotulador un punto en la parte central de la parte delantera de la garrafa y en la misma línea longitudinal otro punto en la parte trasera, teniendo cuidado de que quede cierto espacio suficiente para que este plástico de la parte trasera no se rompa. Además, en la línea perpendicular a ambos puntos vamos a hacer los otros dos puntos de la parte inferior de la garrafa. Tiene que ser, como digo, en la parte superior e inferior y en la vertical, para que cuando nosotros hagamos el agujero y metamos la cuerda, se quede perfectamente en línea recta. Los agujeros los vamos a hacer con el punzón. Sujetamos bien el plástico para que no se abolle y clavamos el punzón hasta hacer un agujero suficientemente grueso como para que entre nuestra cuerda. Es decir, del mismo grosor de la cuerda. De nuevo, cuidado con los dedos. Y cuidado, que no abolle el plástico. En la medida de lo posible. Continuamos con los de abajo. A continuación, hacemos los agujeros en la parte inferior, clavando el punzón, sobre todo intentando que el plástico no se abolle. Metemos la mano por la parte inferior, alejando los dedos y hacemos fuerza desde arriba y sujetamos desde abajo. Siempre cuidado con los dedos. Una vez que ya tenemos nuestra jardinera preparada, haríamos lo mismo con las otras dos garrafas. Es decir, los mismos rectángulos y los mismos agujeros. A continuación, cogeríamos los tapones de los bricks y haríamos un agujero en su parte media, con un punzón e intentando que sea del mismo grosor que de nuestra cuerda. Como nuestra cuerda en este caso es un poquito más gruesa que el punzón, vamos a meter la tijera y agrandamos el agujero con la tijera. Y esto mismo lo hacemos con los seis tapones. Lavamos el punzón y agrandamos el agujero. Estos tapones nos van a servir de sujeción para nuestras jardineras, para así poder poner unas encima de otras y que al regar la primera se reguen la segunda y la tercera con el excedente de agua. Lavamos y agrandamos. Y lo mismo con los seis tapones. No tienen por qué ser iguales, sí que es verdad que se necesitaría que todos tuvieran más o menos unas dimensiones parecidas, para que sujeten por igual el peso de cada lado de las garrafas y que nuestra garrafa no se nos venza para un lado. Muy bien, pues cuando ya tenemos los tapones preparados, vamos a cortar un trozo de nuestra cuerda, teniendo en cuenta que la jardinera de abajo va a tener un sobrante para hacer el nudo con el tapón y que tiene que atravesar la jardinera. Después vamos a necesitar unos centímetros desde una jardinera hasta la siguiente. Normalmente podéis calcularlo en función de la planta que vayáis a poner. Además, a lo mejor con un palmo os llega, pero si queréis poner plantas más grandes que crezcan más en altura, como el romero, podéis alejarlas más. Entonces tendríamos esta distancia que atraviesa, la siguiente distancia, aquí tendríamos la siguiente garrafa, habría que calcular lo mismo, que la atraviese y así hasta arriba. En la última garrafa, que sería la primera, tendríamos que calcular además un excedente de cuerda, que es lo que nos va a servir para fijarla a nuestra terraza o balcón. El siguiente paso va a ser ensamblar las tres garrafas. Empezamos por la última, por la que quedaría más abajo, y lo vamos a hacer con las cuerdas y los tapones. Para ello vamos a atravesar con la cuerda, la garrafa, por los agujeros que le habíamos hecho, y vamos a hacer en la parte inferior unos nudos, cuanto más fuerte mejor, para que sujete el peso, de manera que quede de una forma así, colgante y sujeto. Las dos partes tienen que estar igualmente colgadas, para que no se tambalee la jardinera ni quede inclinada. Para ensamblar ahora la siguiente garrafa, que quedaría por encima de esta, tendríamos que medir una distancia igual en ambas cuerdas. Una vez más o menos decidido a cuánta altura queremos poner la siguiente garrafa, en nuestro caso con un palmo bastaría, porque las fresas son bastante rastreras, vamos a introducir el siguiente tapón, en ambas cuerdas, uno en cada uno, y vamos a hacer un nudo, para que este tapón se quede firme. Como antes, vamos a hacer un par de nudos, para que se quede bastante sujeto. Haríamos lo mismo con las dos cuerdas. Ya tenemos ensambladas las dos primeras garrafas. Como veis, es muy importante que los tapones estén todos orientados igual. Como falta la última, haríamos el mismo paso. Es decir, mediríamos una distancia equidistante, para estas dos cuerdas, que sería la misma que para estas dos. Y lo mismo, volveríamos a poner el nudo, el tapón, y atravesar la siguiente garrafa. Como veis, ya tenemos las tres garrafas ensambladas, las tres con el mismo sistema de tapones y nudos. Nos ha dejado el último extremo de la cuerda libre, para que lo atemos o lo fijemos en nuestra terraza o el balcón. Pero antes de eso, vamos a rellenar nuestras jardineras con el sustrato y con las plantas que vamos a poner. Una vez tenemos ya las tres jardineras, las tenemos que rellenar de sustrato universal, y después plantar nuestras plantas. Como os hemos dicho, serán fresas. En nuestro caso, en la última garrafa, vamos a tener que agujerearla en la parte inferior, en agujeros dispuestos por toda la parte inferior, para que el agua drene, el agua excedente drene por ellos. Lo único que tenemos que hacer es rellenar nuestras garrafas con el sustrato, hasta más o menos el nivel que tenemos aquí del rectángulo. Ahora, cogemos nuestra fresa y vamos a introducirla en la jardinera. Para ello, hacemos un pequeño agujero en la tierra, en el sustrato, y metemos las raíces, de forma que estén cubiertas totalmente por el sustrato. Lo cubrimos, y una vez que está cubierto, fijamos un poquito hacia abajo la tierra. En nuestro caso, vamos a poner dos fresas en cada una. Una vez que ya están puestas, entonces procederíamos a regarlas un poquito. Ya tenemos todas nuestras plantas plantadas en nuestra jardinera, y como veis, están un poquito lánguidas, en este caso las fresas. No os preocupéis si os pasa esto, tanto como las fresas como con otra planta, porque las plantas necesitan cierto tiempo para que sus raíces se agarren bien al suelo nuevo que les hemos puesto. Entonces, dentro de unos días, volverán a tener su vigor. A continuación, vamos a fijar nuestro jardín vertical con los ganchos que comentábamos al principio. Para ello, cogeremos cada gancho y lo ataremos a las cuerdas sobrantes, a una altura equidistante. Una vez que tenemos esto hecho, después ya podemos fijar nuestro jardín vertical a la estructura de nuestro balcón o terraza. Nosotros tenemos aquí una malla metálica y vamos a enganchar los ganchos en la malla metálica. Y así podéis ver como nuestro jardín vertical ha quedado perfectamente fijado. Otro sistema de fijación podría ser si no tenéis una malla y solo tenéis un poste, hacer varios nudos al poste. En este caso, el nudo más duradero sería un 8 o un doble 8. Una vez que tenemos lista ya nuestro jardín vertical, solo hay que regarlas según demanden y esperar a que salgan las flores obtengamos nuestros frutos.